¡Oh, qué alegría! Llegó el Pentecostés, el fuego santo ha comenzado a descender. ¡Oh, qué alegría! Llegó el Pentecostés, el fuego santo ha comenzado a descender. No hay tristeza que aguante, todo tiene que salir. El fuego santo cayendo, hace a la iglesia subir. No hay tristeza que aguante, todo tiene que salir. El fuego santo cayendo, hace a la iglesia subir. ¡Oh, qué alegría! Llegó el Pentecostés, el fuego santo ha comenzado a descender. ¡Oh, qué alegría! Llegó el Pentecostés, el fuego santo ha comenzado a descender. No hay tristeza que aguante, todo tiene que salir. El fuego santo cayendo, hace a la iglesia subir. No hay tristeza que aguante, todo tiene que salir. El fuego santo cayendo, hace a la iglesia subir. Libro de Salmos, capítulo 3. Pentecostal Films Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Sela. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo, Sela. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Sela. Vamos a alabar a Jehová, con pandero y danza. Vamos a alabar a Jehová, con pandero y danza. En el cielo se oye lo que en el Jesús se canta. En el cielo se oye lo que en el Jesús se canta. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Alzándole manos todos, alzándole manos todos, alzándole manos todos. Así se alaba a Dios. Vamos a alabar a Jehová, con pandero y danza. Vamos a alabar a Jehová, con pandero y danza. En el cielo se oye lo que en el Jesús se canta. En el cielo se oye lo que en el Jesús se canta. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Alzándole manos todos, alzándole manos todos, alzándole manos todos. Así se alaba a Dios. Alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha abrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya, amén. A la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya, amén. Padre Cristal, con esas calles yo voy a caminar, calles de oro, Padre Cristal. Libro de Salmos, Salmo número 20 Jehová te oiga en el día de conflicto, que el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Sela. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen. Mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová. Que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Los salvados cantan y se alegren ya. El Señor del Cielo dice desde allá. Alegre y contento está mi pueblo amado. Cantando alabanzas porque salvo ya. Los salvados cantan y se alegren ya. Alegre y contento está mi pueblo amado. Cantando alabanzas porque salvo ya. Salmo veintiocho De David A ti llamaré, oh Señor, fuerza mía. No te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos al oráculo de tu santidad. No me arrebates a una con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con su prójimo y la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la malicia de sus hechos. Dales conforme a la obra. Ajo lucho con el ángel, por una bendición. Ajo lucho con el ángel, por una bendición. Dámela, Señor, con tu gran poder. Dámela, Señor, con tu gran poder. Yo la vine a buscar y sin ella no me voy. Yo la vine a buscar y sin ella no me voy. Ajo lucho con el ángel, por una bendición. Ajo lucho con el ángel, por una bendición. Dámela, Señor, con tu gran poder. Dámela, Señor, con tu gran poder. Yo la vine a buscar y sin ella no me voy. Yo la vine a buscar y sin ella no me voy. Capítulo 7 Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. Tu dientre como montón de trigo cercado de lirios. Tus dos pechos como gemelos de gacela. Tu cuello como torre de marfil. Tus ojos como los estanques de esbón junto a la puerta de Bat-Rabim. Tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. Tu cabeza encima de ti como el carmelo. Y el cabello de tu cabeza como la púrpura del Rey suspendida en los corredores. Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como de manzanas y tu paladar como el buen vino que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Yo soy de mi amado y conmigo tienes su contentamiento. Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas. Levantémonos de mañana a las viñas. Veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados. Allí te daré mis amores. Las mandrágoras han dado olor y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas, que para ti, oh amado mío, he guardado. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname, lléname de tu amor, lléname, 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 lléname de tu poder, lléname, 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 lléname de tu presencia, lléname, 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 lléname de tu amor, Lléname, lléname, lléname de tu poder Espíritu de Dios, llena mi vida Llena mi alma, llena mi ser Espíritu de Dios, llena mi vida Llena mi alma, llena mi ser Lléname, lléname, lléname de tu presencia Lléname, lléname, lléname de tu amor Lléname, lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname, lléname de tu presencia lléname, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname, lléname de tu poder. Capítulo 5 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 Capítulo 6 Capítulo 5 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 Capítulo 6 Capítulo 6 Capítulo 6 Capítulo 5 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 Capítulo 6 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 Capítulo 7 Capítulo 6 Capítulo 6 Capítulo 6 Capítulo 7 Capítulo 7 Capítulo 6 Capítulo 7 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 Capítulo 7